En el domingo 15 tenemos una carmes familiar porque como estamos trabajando durante el mes de octubre y mes de noviembre con las familias de la institución, queríamos hacer un cierre y ya lo teníamos programado también desde el principio de año en hacer un evento hacia la comunidad. Y bueno, cerrando este proyecto y haciendo este evento hacia la comunidad, el domingo 15 hacemos una carmes familiar en donde va a haber muchos juegos, peloteros, tejo, metegol, distintas actividades como una linda cantina como para disfrutar en familia y traer a los chicos. Si llueve no tenemos parque y podemos disfrutar. Y si no, y se hace calor también, así que es un lindo lugar como para estar resguardado, tener a los chicos adentro jugando y unas tres horas que van a ser de 17 a 20 está carmes. Bueno, están invitados los padres, los abuelos, los tíos, que vengan, que colaboren. Toda la familia de la institución y toda la comunidad de Crespo que quieran acompañar, a los que ya han pasado por el jardín, a los que, bueno, futuros alumnos, a que podamos disfrutar de un hermoso día que lo prepara la Comisión de Padres junto con la institución. ¿Es también para recaudar fondos? Es para recaudar fondos, sí, es uno de los eventos de los que se estuvieron haciendo durante el año como para poder solventar ahora en las vacaciones lo que es todos los gastos y, bueno, los sueldos de los docentes. Ha quedado muy lindo el jardín, ¿eh? Le han cambiado la cara, le han lavado la cara, bueno, ya sirve ya para tirar todo el año que viene, ¿no? Falta todavía una sorpresita más linda, o sea que nosotros lo hemos visto, pero, bueno, va a culminar con, digamos, con la parte de afuera de lo que es la fachada y, bueno, y la parte de adentro lo que es ahora tenemos una nueva puerta con timbre, con salida, así que a partir del año que viene ya van a tener otra entrada dentro de la institución. Para más seguridad. Para más seguridad y, bueno, y para que los papás no tengan que dar tanta la vuelta por el patio y poder entrar por este lado. Bueno, ¿y después qué otras actividades restan ya para ir concluyendo la... Bueno, nosotros ya en noviembre estamos preparando la fiesta de fin de año, las salitas de 1 y 2 van a tener el 9 de diciembre y las de 3 y 4, el 17 de diciembre, ya la culminación. Los chicos están hasta el 15 de diciembre, así que estamos en el tramo final, digamos, de estas actividades. Bueno, ¿contenta con el año cómo se desarrolló? Sí, la verdad que sí, hemos recibido este dinero para poder, de hace 20 años estábamos esperando este cambio de fachada, así que, bueno, estamos recontentos y además, bueno, hemos recibido otro cargo más. Y, bueno, estuvimos con muchas actividades, mucho crecimiento de lo que es la cantidad de alumnos y, bueno, un ciclo escolar rápido, como a todos creo que le ha pasado el año, y, bueno, con muchas satisfacciones y también, bueno, muchas cosas de crecimiento. Bueno, recordame entonces la carmes, ¿este domingo a partir de qué hora? Este domingo a partir de las 17, de 17 a 20 horas. Bueno, ¿y una algomástica? Sí, la entrada está de 5 pesos, módica, y, bueno, y adentro hay cantina. ¡Gracias!